Yo era la única que venía de otro rubro, que era la revista. Entonces era la única que la gente venía y no sabía con qué se iba a encontrar. Sabía lo que es Moria Casano en escena, pero no sabía lo que podía hacer con un papel dirigido y de pronto haciendo algo que nunca había hecho. Y bueno, creo que todo el mundo se sorprendió, le encantó y para mí fue muy importante porque para mí es un trabajo muy fácil este el de brujas, porque estás coprotagonizando, no recae todo en tus hombros, estás dirigida y además estás sustentada por un libreto, que en la revista eso no se da. La revista no tenés texto, generalmente es improvisación, repentización sobre una base de un sketch, pero después se morcillea en la jerga teatrales agregados de acuerdo a la respuesta del público y de pronto se hace como, estás disprovista de ropa, estás como desnuda en una plaza de toros. O sea que tenés, a mí me resulta, ahora me doy cuenta, muchísimo más difícil hacer revista que hacer esto. Brujas el vagón, de taquito. ¿Qué pensás hacer en este año? ¿En este año? Y bueno, televisión. ¿Siguen las monjas? Sí, siguen las monjas. Tengo una propuesta de cine y teatro. Teatro. ¿Qué hay de cine? Y de cine hay ahí una charlita, en un stand-by, linda, linda, pero tengo que pensar todavía porque voy a ver cómo me las arreglo con el tiempo. Papel protagónico total también, muy importante. ¿Director? Polaco. 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 Gracias.